... Una realización en pantalla en 4K Arteatro, videoactivo El Estreo de Lava Rosa Un educa, perdona, carajo Para que me vean las trampas Y me tengo que clavar Primero Ah vale, el reconocimiento también Le voy a mandar las coordenadas Está la entrada de... La entrada de esos de los vascos Las marcas están en zona anfibia Mire también Mire en acción 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 Ahora, una vuelta Mire, la Ready Mire, la Edición Cufraведca Ahora, la dura Como la subida Tengo la abuela Cufraven Cufraven Acción Del parque Cufraven Cufraven Buenas tardes Gracias.